Muy buenas de nuevo, seres humanos libres. Yo también soy todavía libre. Sigo aquí en la bruma, bueno, bruma es del mar, pero vamos, en la niebla, que no la broma. Y tengo una última reflexión que daros antes de marcharme a mi hogar de verano, porque estoy encantado de estar aquí y estaría muchísimo más tiempo, hasta estaría la noche casi. Pero tengo un problema, que todo esto está mojado y, como podéis ver, mis pantalones de andar por el campo están empapados. ¿Y qué tiene que ver esto con irme? Pues que tengo miedo. Soy español, vivo en España desde que nací y tengo miedo a coger un resfriado. Y más desde la manifestación de ayer, porque ahora estaremos todos en la cruceta puesta. Muchos enfermeros sanitarios han llamado de todo a la gente que ha estado allí y a los que opinan como a los que estaban allí. Y, no sé yo, ¿qué tratos harán en los hospitales? Yo, desde luego, no quiero estar constipado, ni tener estornudos, ni tos, porque hoy en día eso es casi como estar apestado en la época de la enfermedad cesa. Bueno, tengo que contaros un caso, no voy a dar nombres ni lugares, pero una persona que conozco en un lugar de España se puso enfermo hace poco, tuvo que ir a un hospital en otra ciudad, le estuvieron analizando unos días, le diagnosticaron que necesitaba una operación, nada que ver con el COVID. Y esa operación tendrá que ser dentro de tres o cuatro meses, pues porque están en vacaciones, no hay sangre, yo qué sé, colapsados no están los hospitales. Pero no le podían atender ahora y no querían atenderle ahora, ya dentro de unos meses, nada. Y en cuanto ha llegado a su ciudad otra vez, se ha encontrado muy mal, ha ido al hospital de la ciudad y le han dicho que tiene una infección quirúrgica, bueno, quirúrgica en realidad, porque le pusieron lo que llaman la vía, el suero, y se le infectó. Entonces tiene una infección por todo el cuerpo que va a necesitar tres meses para recuperarse. Eso sin ser del mundo de las conspiraciones. Y claro, no se puede pensar mal, más que de torpeza y de la mejor sanidad del mundo, que está en España, y de responsabilidades, ¿no? Habría que pedírselas a todos los profesionales, en todos los medios y también a los sanitarios. Como una persona que tiene un problema A, sale con un problema mucho más grave B, y además va a tardar tres meses en recuperarse. En definitiva, yo no quiero pasar por un hospital ni loco, aunque hay grandes profesionales, pero también hay personas normales. Y menos con la etiquetita que tenemos todos ya, de cuidado con este, que no le gustan las mascarillas. Así que haremos un país mejor en cuanto podamos. De momento resistiremos. Abrazos. 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 Gracias por ver el video.